Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan, no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti Yo por un par, tú no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida hay muchas soledas En el fondo tú y yo somos casi vagas Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo cruzo un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre quería llevar Pero estoy cansado, no quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi vagas Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás 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 la vida nos separe cada día más Quizás Quizás La vida nos aleje de la realidad Quizás Tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás Quizás Que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que tú pienses Que me he olvidado Nada de ti Yo 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 En Yo Gracias por ver el video